Bueno, seguimos en otro ángulo de este maravilloso pueblo que se llama Snor. Ha sido un lugar donde han habido muchos pescadores. Y mira de qué año es. Es del año 1621. Fíjate de ese tipo de construcciones. Mira esas casas, esas estructuras. Mira cómo las sujetaban. ¿Ves? Como una especie de fierros ahí arriba. Y le han puesto recién nuevo ese cobre. Y fíjate otras acá de madera con ese ladrillo. ¿Ves? Poquito espacio de ladrillo, mucha madera. Que es lo que hace que se sujete y dure tantos años. Imagínate. Ahí están las letras en dorado. Y esta es una entrada. Vas a ver esta callecita tan pequeñita. Acá hay unos gatitos. Y vamos a entrar. Vas a ver. Mira tan pequeñita. Acá está la madera que te digo. Mira estas ventanitas. Y mira lo pequeñita que puede ser esta calle tan angosta. Y te da para otra salida. ¿No? Acá ahí mira un restaurante. Acá hay una tienda de recuerdos. Todo es puro comercio. Prácticamente no hay gente que viva acá. Todos son restaurantes. Son puras tiendas. Mira, acá me entra un gordo. Mira, con la justa se entro yo. Listo. Y acá hay más recuerdos. Puros muñecos. Tarjetas. Mira. Wow, mire eso. Más recuerdos. Más tarjetas. Fíjate tan chiquitita esta calle. Este lugar. Ay, mira con lo que me encuentro. Mira qué maravilla. Otra vez. Con los personajes principales de acá. De Bremen. Ah, ya te conté un poquito la historia. Pero te la recuerdo. Que son los famosos músicos de Bremen. El famoso... El burro. El gallo. El perro. Y el gato. Mira, son muy inteligentes ellos. Y fíjate qué hermoso lugar. Maravilloso. Mira esas... Mesas. Acá podés comer algo. Es bellísimo. Encantador. Da ganas de quedarse. No da ganas de irse. Porque por donde camines es hermoso. Ah, mira. Qué lindo. Oh, acá venden bolsos. Y... Nosotros le decimos sombrela. Perdón. Paraguas, sombrillas. Ajá. Y mira, más chiquitita. Esta callecita. Mira este arroz. Ajá. Hermoso. Mira qué maravilla. Y se sale por donde entré nuevamente. Ah, das toda la vuelta. Y bueno, vamos a buscar otro ángulo. Acá, mira, venden puros muñequitos de lo que es de Bremel. Acá las carteras. Mirá los recuerdos de las tarjetas. Hermoso. Todo bellísimo. Estas mujeres vestidas, no sé. Chile House. Y me quedo con esta imagen tan maravillosa de este cuento de los hermanos Green. O Fíjese. Gracias. Un saludo. En laМ Zoo, ¿qué acuerda?